A lo largo de la evolución humana, un alimento ha sido protagonista, la carne. Comer carne te aporta proteína de alto valor biológico y te da nutrientes como zinc, hierro, potasio, vitamina B12 y vitamina D. Ten una dieta equilibrada. Come carne, carne colombiana, carne de excelencia. Una campaña del Min Agricultura. El campo es de todos.